El campo, los bosques, los bosques acercas, están allí, perdidos, entre las distancias del infinito mismo, quedan lejos, allá, en ese horizonte, en ese horizonte tan limpio, tan alejado, tan natural, que se nos presenta ante nuestros ojos en cada viaje. Y en cada viaje también se mezclan, como imágenes de un fantasma, las grandes luces de la ciudad, completamente intranquila, sin descanso, siempre andando, siempre peligrosa, siempre está ahí, expectante, nunca, nunca descansa, y nadie descansa en ella. En cambio, en el campo, hay más tranquilidad, mucha más. De un lugar a otro, todo cambia. ¿Y quién lo diría? Sin embargo, el mundo sigue siendo el mismo. No, lo único que cambia es el lugar donde uno está parado, las consecuencias cuando entra en ese lugar. Y como si uno deja todo inmóvil, persiste lo natural nuevamente allí. Gracias. 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 Gracias.